Hola a todos, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a arrancar con la fabricación de mi primer mesa de trabajo aquí para el taller Porque bueno, como verán, ya traje todas las cosas que tenía ya en el garage de la casa de la abuela Y por supuesto, empezás a necesitar una que otra cosa, empezás a sacar caja, esto es un quilombo Así que es muy incómodo, lo primero que quiero hacer es tener mi mesa de trabajo Que va a ser también un modular para guardar todas las cosas, o por lo menos muchas de todas las que tengo ahí tiradas Que como ya les mostré en el video anterior, tengo ahí todos los caños estructurales que voy a estar utilizando para fabricar la mesa Y por aquí tengo unos croquis nomás que estuve haciendo La idea va a ser hacer un diseño más o menos así Va a tener 3 metros 70 de largo por 80 de alto y 70 de profundo La idea va a ser ubicar esa mesa de trabajo aquí, desde esta columna hasta aquella pared Y bueno, un diseño más o menos así, va a tener 4 espacios para guardar cosas Lo voy a hacer todo con puertas nomás, no con cajoneras Porque la idea es simplemente para guardar cosas así medio grandes Y bueno, esto sería el diseño de la estructura principal Las patas, va a tener 6 y van a ser con caño estructural de 60 por 60 por 2 milímetros de espesor Y después haremos estos travesaños acá, todo con caño de 40 por 60 de 1,6 milímetros de espesor Aquello también, todos los refuerzos del medio también vamos a estar utilizando ese mismo tipo de caño Así que bueno, voy a arrancar ya a ponerme a cortar las medidas de los caños que voy a estar necesitando Y después que tengo unos cuantos cortes, recién voy a empezar a presentar las piezas y puntearlas Así que vamos ya a trabajar ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No le pasé nada al disco FLA porque bueno, no va a ser necesario. Eso va a estar ahí instalado el banco y no se va a mover más. Así que ahora voy a pasar a hacerle estos refuerzos aquí en el medio. Agregar un cuadrado acá y otro ahí en el medio. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, ya terminé de colocarle aquí los refuerzos a la mesa. Y bueno, como vieron ya fabriqué las patas regulables, que no es que voy a estar regulando todo el tiempo, simplemente es como seguramente el piso no es perfecto, como así también la mesa no es perfecta. Entonces le fabriqué así las patas regulables con esos tornillos y estas bases acá redondas con una chapa de 3 milímetros de espesor para que sea un poco más grande la superficie de apoyo. Como vieron ahí para soldarle el tornillo a la chapa esta lo que hice fue fijarla bien sobre un macizo ahí de acero no para que no se me doble después de que yo haga la soldadura porque bueno, ya tuve experiencia por ahí soldando cosas sobre una superficie plana. Se deforma un poco, entonces de esa manera logré que quede bien plano, entonces apoya bien sobre el piso ahí la pata. Ya están, bueno, están colocadas las 6, esto ya no se toca más, es simplemente una vez que uno coloca, regula para que quede bien firme la mesa y es así, ya conseguí ese objetivo. Por acá ya tengo todos los caños estructurales que voy a estar utilizando para fabricar las puertitas. Son caños de 20 por 20 milímetros y aquí está todo el kit de bisagra, o sea acá hay todas las bisagras necesarias que voy a utilizar para armar cada una de las puertas. Así que bueno, a seguir soldando me voy a poner a hacer las puertitas ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien gente ya está prácticamente lista la mesa la mesa de trabajo y ya le agregue las puertas le agregue lo que serían los soportes para lo para el estante no que va a ir en el medio al final me quedó la mesa más robusta de lo que me imaginé pero bueno lo fabrique con los materiales que me iban sobrando no aquí puse un caño estructural de 30 por 30 aquí todo de 20 por 20 y aquí en el medio se uno de 60 por 40 todos estos son para donde se va a apoyar lo que sería el estante del medio porque va a tener dos compartimentos no así que quedó recontra recontra robusta la mesa que me resta por hacerles bueno quiero colocarle una plancholita acá en la unión de las puertitas no como para que no quede la luz esa le tengo que colocar también unos soportes para poder fijar lo que son las tapas no que voy a utilizar para todas las tapas de las puertas los laterales y el fondo placas finger no sea la madera de pino nomás y para lo que va a ser la superficie de la mesa compré acá placas fenólicas porque es un poco más duro no que es la madera de pino así que esto va a andar re bien vi que se fabrica mucho en la mesa de trabajo con esto además le voy a dar una pintura con un barniz o algo para protegerla y después arriba de eso le voy a colocar una goma así de la misma manera como tenía yo en la mesa ahí cuando trabajaba en el garage de la casa de la abuela y listo ya está entonces me queda hacer esos últimos detalles por supuesto mostrando le una mano de pintura a la superficie vamos a limpiar bien sacarle todo un poco el aceite que tiene no al metal le voy a meter ficha y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.